Música 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 Ej skróczu Gdzieś kim jestem? Jestem Twoim przyjacielem Jakubem Marleyem Zobacz ¡Vamos a la vida! ¡No me daño bien dinero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la muerte a la muerte! ¡Vamos a tomar el bagaje de vida! ¡Vamos a dar este gran hielo! ¡Si no quieres tener una deuda como yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el tiempo! ¡Vamos a ver que tres duchas! ¡No, ¡Unazgad! ¡Jesté duchem teraźniejszych luchas! ¡Zobac, ¡Jakéjéjsém grubiátkí! ¡Obfitość de estos luchas es increíble para mí, ¡Jak i para Ciebie! ¡Ale zobac, ¡Ale, ¡Ale, ¡Ale! No te acuerdas de tu mano, como te veo tus amigos. Opa, os supongo tu talento. ¿Quién es quien es? ¿Quién, un malo, un malo para la familia? ¿Quién es quien es? ¡Grót! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.